Lo curioso de estos riffs es que son tan simples que hasta un niño de 5 años podría tocarlos. Pero el impacto que tienen es que es una cuestión de talento, un ejemplo de cómo se puede lograr más con menos. Como siempre voy a calificar cada riff a lo largo del video y al final te mostraré cuál se lleva el premio de Riff God Supremo. Vamos con Led Zeppelin y Howl Lotta Love. Este riff es la definición perfecta de simple pero brutal. Probablemente a Jimmy Page no le tomó ni 10 minutos componerlo. Pero Dios mío, ¿cómo pega? Una de las mejores maneras de abrir un álbum tan icónico como Led Zeppelin II. Ahora es el turno de You Really Got Me de los Kings. Bueno, esta es la canción que muchos consideran como el primer tema de hard rock de la historia. Su riff suena algo primitivo, pero ojo, probablemente fue la primera vez que se usó una guitarra distorsionada. Así que por eso es innovador. Lo increíble es que a pesar de haberse grabado hace 60 años, sigue sonando fresco. Más pesado y potente que muchas bandas de death metal o black metal y no sé qué. En cuanto a la canción, la melodía es pegajosa y va subiendo en intensidad hasta explotar con esos gritos enérgicos de You really got me, you really got me. Es un clásico pero no nada más es un documento histórico, sino que es una canción increíblemente buena por sí misma. Este riff mítico de 6 notas que abre el disco Aqualong es simplemente inolvidable. Así de básico como suena, es una de las mejores intros de un álbum que he escuchado en toda mi vida. Tiene una sensación como gótica, que parece anunciar algo monumental. Por cierto, recomendadísimo este álbum de Aqualong para conocer al pedazo de banda que es Jeff Rotwood. Ahora vamos con I We Follow de U2, U2, U2 tío. La verdad es que ya desde el primer disco se puede notar el talento tremendo de The Edge como guitarrista. Para la muestra, este riff que es tan sencillo, pero a la vez tan adictivo, tan impactante y lleno de energía. Por cierto, ya les adelanto que mi álbum favorito de U2 es precisamente Boy. Ahora voy a tocar el riff, pero de manera más armónica. Tiene una variación aquí con un sí natural que le da como un ligero tono de oscuridad que me encanta. Ahora le toca a Owner of a Lonely Heart de Yes. Sí, y sé que el 10 ochentero no se compara con sus años de gloria en los 70s, pero creo que nadie puede negar que este riff es una maravilla y de los más icónicos del rock. Y es que es tan sencillo que es imposible de creer la fuerza que tiene. O sea, te transmite un entusiasmo tan fuerte. Se siente un escalofrío a través de tu espina dorsal. Y ahora con quintas. Ay, qué riff tan genial, Dios mío. Ahora es el turno de Shine On You Crazy Diamond de Pink Floyd. Lo curioso es que cualquier niño de 5 años podría tocarlo, pero ahí está la magia. Te transporta a un ambiente cósmico, misterioso, inquietante. Es un riff de cuatro notas que hace temblar a cualquier banda progresiva que se sienta demasiado técnica. Así de simple. Amén, hermano. Ah, cuatro notas de poderes cósmicos fenomenales. Oh, my God. Ahora es el turno del tenebroso riff de Black Sabbath. Este riff, simple y sencillamente, fue el que inauguró el metal. Ni más ni menos. La forma en que arranca el disco de debut es alucinante. Truenos, lluvia y campanas de iglesia que te ponen los pelos de punta. Y es que lo más impactante es que, aunque es tan simple, con solo tres notas, transmite más poder y tensión que cualquier cosa. Y es que ahí está la magia de la música. No se trata de tocar miles de notas por minuto, sino de transmitir más con menos. Dicen que está inspirado en el tritono, el famoso intervalo del diablo. Pero según Tony Ayomi, fue por casualidad. Porque él solo buscaba algo que sonara bien. Sin imaginar que terminaría creando un sonido tan demoníaco. Ayomi juega con el acorde de sol, bajando un intervalo para tocar un do sostenido. Lo que genera una tensión brutal. Y ahí tienes la nota del diablo en su máxima expresión. Vamos ahora con Satisfaction de los Rolling Stones. Este es el first riff que lo cambió todo. Antes de Satisfaction, el hard rock se limitaba a riffs primitivos como You Really Got Me. Pero con este tema, Keith Richards subió la apuesta. El secreto está en su simplicidad cíclica y en el sonido distorsionado que marcó el camino para bandas como los Who, Led Zeppelin y por supuesto Black Sabbath. Vamos a tocarlo. Que es súper complicado, ¿no manches? No es cierto. Y entonces el premio de Riff God se lo lleva. Tambores please. Un empate técnico entre Pink Floyd y Black Sabbath. ¿Cómo vamos a decidir el ganador entonces? Creo que vamos a decidirlo por la concisión. O sea, la cantidad mínima de notas. Entonces, debido a que su riff tiene una nota menos, el premio es para... Pero hay dos riffs que merecen mención honorífica. Los cuales demuestran el talento de John Lennon para crear tonadas increíbles. Así que te dejo este video para que sepas por qué John Lennon es mejor que Paul McCartney. Por este y muchos motivos más. Pero para ti, ¿cuál es tu riff favorito? Déjalo en los comentarios.